Por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición a ser... Saludos y bienvenidos en este día especial, llueve pero estamos felices igual, en el estadio de Benfica, la meca del fútbol portugués. Saludos querida gente allá donde estén, Fernando Paloma con ustedes, y el coloso argentino Mario Tiempez. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Se gana una tarjeta amarilla, poco de arrancar, cuántos pesos para los minutos que quedan. Que va a condicionar este jugador, está claro, que fue un error, también, pero que se le va a hacer, hay que tener ahora la cabeza más fría que nunca. ¡Alejando la pelota! ¡Alejando la pelota! ¡Y se quita la marca de encima! ¡Y buen quinte que ha llegado ahí del defensor! ¡Florentino! ¡Ahí está Kofu! ¡Slao Mario! ¡Ahí falta, pero lo deja seguir! Este es buena porque Di María tiene la pelota, puede terminar bien. ¡Este puede ser el de la ventaja! Veremos qué pueden hacer en esta posición. Intercepta y sale bien con el balón. Suba el día. ¡Pierde tiene la pelota! ¡Fantástica recuperación! ¡Florentino! El balón de Otamendi. Ángel de María. Y es como por el cuerpo para defender el balón. Han regalado la pelota. Robin Lenormand. Alex Ramiro. Cortó bien esa jugada. Robin Lenormand. Bryce Méndez. ¡Fantástica recuperación! Quieren turn y avanzan y con buen movimiento colectivo. ¡Atentos! Subimendi. Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. Florentino. 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 ¡Va la pelota para Di María! Rafa. Este es Florentino. Nuevamente la pelota de Di María. Ahí se queda con la pelota. Ahí se queda con la pelota. Cubo. Este pase lleva peligro. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Poyer Zabal. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Ya tiene compañero Zirka. Cambia de dirección. Por ahí no la puede perder. Ahí no la puede perder. Acá con esto lo ganan. ¡Gol! Se abrió la ventana. ¡Gol! Yo, la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. Se reinicia todo el Benfica con tiempo para empatar. Miquel Ollanzano. Estou usando el cuerpo para mantener la pelota. Pelota para el Benfica en ataque. Se quita de encima uno. Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. ¡Gol! ¡Qué buen bloqueo! ¡Gran manera de interceptar la ojo que llevamos, Peligro! ¡Florentino! Ahí va, va. Ángel Di María. Di María que le entrega el rival. Se viene ahí el medio tiempo. Mario en la visita puede descansar con esta ligera ventaja. La ventaja es muy cortita, es un cero, nada más. Pero están manejando bien la pelota. Aprovecharon la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Una actuación... Ahí se viene ya para arrancar el segundo tiempo. Se ve con mucha confianza Benfica con su intento de igualarlo. Ahí está y puede llegar. Bien pegado, bien. Se fue por poco afuera. Era el de la tranquilidad. Por eso, la carita en el banco. ¡Florentino! ¡Mirá qué bien! La presión alta para eso se hace. Se agitan las aguas en el área. Centro al área. Acá les anunciamos el fin de la jugada. ¿Pueden derrubar la pelota? Alexander Paz. Alexander Paz. Tiene el balón Rafa. Rafa se queda con el balón de nuevo en su propia área. De acá se pueden descolgar en transición. Por ahí se escapó y puede ser... ¡Para ahí se escapó y puede ser! ¡Grada atajada, pero sigue con vida! Pueden abrir más la bricha si logran convertir este tiro de esquina. Modificación para el cuadro de las águilas. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese balcán! ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! ¡Espectacular la estirada y la atrapada! ¡Sube el día! Martín Subimendi. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! David Nérez. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Atentos que hay chances de contraataque. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúdica. ¡Gol! Está en el río por Tócolos. ¡Gol! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que... fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Otamendi. En 20 minutos se termina todo. Tiene chances con esto de generar peligro. Puede ser buena. Pelota que rebota para saque de mano. Benfica entiende que es momento de hacer una sustitución. Orkun Kutsu ha tapado, pero hay peligro aún. Esto se ha terminado acá, parece. Kieran Tierney. Robin Lenormann. ¿Pierde tiene la pelota? ¡Pierde la pelota en el área! ¡Ojo que este tiene potencial! Oller Saban. La hace bien. Ahí queda la bocha. Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. Y ahí sigue la acción. Ha tapado bien esa pelota. Otra vez tapando. Esa pelota se va por el costado y lateral. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. David Nérez. Ahí está Kutsu. Hace bien cortando la jugada. Le han prohibido pasar nomás. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Ahí saque de mano. Atento que lo que se viene es un cambio. Bernat. Este es Florentino. Florentino. Rafa. Perdió la pelota el Benfica. Alex Ramiro. Y así es como llegamos al final del partido. Primero de esta competencia. Consigue los tres puntos. Qué buena forma de arrancar. Bueno, señores. Empezar en la Champions League con una victoria es importante. Pero cuidado. No nos relajemos. Que quedan muchos partidos por delante. Sin duda estuvo una buena actuación. Cumplió con todas las expectativas. Buscó asociarse permanentemente. Ser jugador de equipo. Bueno, señores. Podemos catalogar la actuación de este jugador como casi muy buena. Porque su cuenta personal marcó el gol. Tuvo unas cuantas más que el error. Pero el equipo ganó. Y eso es bueno. Claro. No. No. Gracias.